La salud de nuestra piel se ve afectada por muchos factores. La aparición de manchas es un problema común. Por eso, tratarlas es una de las principales necesidades de las mujeres. Natura Kronos presenta su nuevo sistema aclarador. Máxima eficacia en el tratamiento de manchas. Tratamiento completo que actúa en diferentes tipos de manchas en todas sus etapas de formación, previniendo la aparición de nuevas, con resultados en apenas dos semanas. Nuevo serum intensivo multiaclarador. Con concentrado de aroeira y 10% de vitamina C en su máxima potencia. Nuevo protector aclarador. Su uso combinado con el serum potencia los resultados del tratamiento en un 70%. Nueva crema aclaradora Cuello y Manos para uniformizar el tono de las áreas expuestas. Nuevo sistema aclarador Natura Kronos. Un tratamiento completo e intensivo para tratar las manchas. Un tratamiento completo y intensivo para tratar las manchas.